Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy MikeReck y estamos de vuelta En un video de Cosa vs 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 cosa Y en el video de hoy Tenemos un reto Muy peligroso y que es de vida o muerte Vamos a tener que hacer una base Yo se que hay que enfrentar El que el que Casas contra casas contra casas Que nooo Vamos a enfrentar bases vs bases Y he dicho que es peligroso por una cosa Porque al principio vamos a sortear Unas armas de destrucción masiva Te estoy apuntando con Un arma de destrucción masiva Con las cuales vamos a atacar A las bases enemigas Para ser los únicos supervivientes y los ganadores De este desafío de bases vs bases vs bases vs bases Ponme la base No me hace la base Como que no? Esa la de Ten 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 Ok google Base que dice tin 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 No es esa No es esa Es esta Que no es esa No es esa Bueno ¿Estáis ya preparados para el desafío o que? Si Antes de pasar a sortear las armas Recordatorio hay una regla especial En esta ocasión y es que no se puede utilizar Bloques resistentes a explosiones como la bedrock Y los bloques invisibles No Lo has entendido flex Ah si si eso si lo entiendo Lo has entendido agapito Que? Vale perfecto Pues bueno Entonces sobre las armas de destrucción masiva Hay Tres lanzamisiles Un lanzamisiles cuádruple Un misil nuclear Y Oye os estáis enterando de algo Que hacéis ahí? Si 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 Vale Y un lanzagranadas de 6 granadas Entonces si tenis suerte os tocará un arma de las buenas De estas Y si no pues lanzamisiles que es lo más básico ¿Quién empieza? Empiezo yo porque soy el de la suerte Si? A ver a ver a ver Claro que si No No Le ha tocado el misil nuclear que es lo mejor Que 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 suerte Que suerte maldito A ver voy yo voy yo voy yo voy yo Ah Lanzagranadas Bueno podría ser peor Podría ser peor Le va Le va a tocar un lanzacovete Le va a tocar todos los lanzamisiles ya verás eh Dale dale haga Dale ¡Lanzamisiles! Ah no Vaya Vale te toca otra vez Lex te toca otra vez Te puede tocar un lanzamisiles cuádruple O un lanzamisiles normal Claro que el cuádruple No es normal A ver por favor el cuádruple Nooo Ajá Bueno Así está más equilibrado no? A ver si está bastante equilibrado Porque todos te dos un arma cheta Pero tú tienes la más cheta de todas Si tío está aquí que pa- Si Pues que morimos todos básicamente Ahora que ya tenemos cada uno nuestras armas Vamos a nuestra zona Y tenemos 10 minutos para hacer una base súper segura Y resistir a la hecatombele nuclear ¡A la tuya! No me hagas echar a ti Eso fuera de nuestro territorio Oye hasta que no pasen los 10 minutos no quiero ni un disparo eh Haga a tu base que esto es lo mío Lo he estado pensando mucho y como soy el que más disparos tiene de toda la partida Y vosotros estáis poquitos Sobre todo Flex que solo tiene dos Voy a hacer una estrategia un poco arriesgada Y me voy a aprovechar de eso de que tenéis pocos disparos ¿Cómo que te vas a aprovechar de que tenéis pocos disparos? Pues digamos que a lo mejor hago un señuelo Es que tampoco quiero dar demasiada pista pero bueno El que esté viendo el vídeo sabe que estoy haciendo algo que no es muy normal Ya nos dijo que iba a ser un señuelo ya lo tenemos Haga Pero Haga no sabe ni que es un señuelo Si una señal del vuelo Eres tonto si es un pájaro Lo ves ninguno sabe lo que es un señuelo no hay problema ¿Qué bloque se supone que no podía usar? Ehhh a ver no puede usar los bloques que son resistentes a las explosiones Osea bloques invisibles, obsidiana, ni, ni bedrock A piedra madre Vale Piedra, no tranquilo si no voy a traer piedra ni a mi madre Vale pues es perfecto Lo demás cualquier bloque de los que tenemos que tenemos montones Hay montones de bloques de hierro super resistentes de todo lo que quieras Vale ¿Cuánto tiempo queda? Ehhh te digo el tiempo en minutos de perro o minutos humanos Oh no Agapito dejamos el tiempo en las manos de un perro Ehhh caro no tengo manos tengo patas Sabiando Como perdidos corre Ha quedado perfecto se nota que aquí hay mano de obra perruna No no pata de obra Pero que malo flex Pues estoy tan convencido de que mi base es super pro que la voy a llamar base pro Así sin ninguna duda Ahhhh pero si tu llamas a tu base pro yo la voy a llamar la base de flex Oye eres muy copión eh Yo me llamo Agapito Y eso que tiene que ver Todo tiene que sobre la base Bueno a ver rápido que queda un minuto queda un minuto Mi base lo que es la base pro central Esta ya casi terminado ahora me queda el easter egg Lo que me va a llevar a la victoria Y que la gente esta viendo ahora y que se va a quedar flipando cuando termine Se va a quedar tan flipando como yo con mi base de flex No 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 con la ni la van a flipar Vosotros si que vais a flipar con mi defensa potente Nadie va a flipar con lo tuyo porque eres un nubaga Si porque tu base se llama Agapito No no el se llama Agapito Ah vale la base entonces como se llama No se no lo ha dicho La casa de Agapito La casa de Agapito Vale ya lo he terminado Pues si mis cálculos son correctos Si yo me hago un TP aquí A ver Ha quedado perfecto Ha quedado perfecto Pero con TP y todo que tramposo Bueno a ver yo me tengo un pequeño TP Pero estoy en mi zona eh Vale pues yo he terminado ya eh quedan 10 segundos Lo tenéis Si 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 Oye tu te estas asomando demasiado eh flex No mire Que es esto No mire No si ya se acaba el tiempo Mira si quiero Que es esto Yo miro también la tuya Te gusta que mire la tuya no te gusta Y esa base Te gusta es la definición de pro La velocidad en todos sus sentidos ¿No quieres que haga más perro de todas? Si que tiene sorpresa que no te engañe La fachada Agapito es un romposo Agapito es un romposo Agapito es un romposo Agapito es un romposo Y que es así Pues he ganado no 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 Mira de hecho ponte en survival que empezamos con tu base No 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 Vamos Miquepito corre No 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 y lo matamos aquí ya bueno no no vamos a darle una oportunidad no hacía falta poder trampas porque no vamos a entrar a la casa ya vamos a la casa ya vamos a ver la cosa de la siguiente flex tenemos que a uno dos armas y nos las tenemos que repartir para poder matar a haga pero nos tiene que dar munición para después destruir la otra base entonces pero que pero que solo tengo dos balas pues usarlas con sabiduría y usarlas todas aquí porque después te toca ir a mi base y prefiero que las gastes si tu me abres un agujero de una ventana yo le culo una granada yo te abro un agujero dale dale tu crees que eso funcione que si que si va a funcionar va a funcionar ya veras esta llena ventana pero como fallas el tiro yo que no lo falle que el tiro se lo di pero no rompe ventanas como no rompe una ventana super base pro haga eh super base pro buen trabajo buen trabajo siguiente siguiente base eeeeh a ver como la mía es la más pro y es un desafío superior claramente vamos a ir a la de flex parece tienes 30 segundos para ponerte en tu base escondido y te vas a reventar que reflex ya yo no me escondo yo miro al horizonte desde arriba sabes que es lo peor es que ahí creo que yo no te puedo hacer nada porque como tengo granadas porque estamos hoy el mejor por favor que explote ahí explota granadita explota granadita o no dale 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 es un npc nooo es un npc o es tan creativo que es es un npc donde esta el de verdad cuando se ha cambiado que dale a ver a ver a ver a mirale ven disparale disparale a mi no me quedan malas no esta pero que esta aqui ahora no pero que cuanta munición tiene agapito ahora ninguna eso significa que solo queda tu misión nuclear o sea que gané no 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 porque mi base es super bueno tengo un problema que espera no cuenta no cuenta no cuenta gata bien murió problemas del primer perro no cuenta no cuenta vale estáis preparados estamos listos esperad que me vaya a mi una secreta de mi base perruna chun 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 nooo tuntuntun vale estoy ya escondido en mi base si nos toco la base mandoom si ya ganamos directo dale entra la mano que es solo fachada que es solo fachada que es muy pro adios base perruna no que leches ¡GARAMOS! references no no que ha hecho empate en cualquier caso pero que no no pero como es per-servía para nada pero como me llega al ataqueungslear si estaba aquí porque es núclear es que es nuclear entonces no escapa había planteado toda mi estrategia en si no me tocaba el mes el nuclear porque porque eran pocos tir no voy pues no te tocó pues bueno en vista de que hemos empatado porque hemos muerto a todos pues que la gente vote en la encuesta que estáis arriba a la derecha que se le ha gustado más y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós suscríbete quiero llegar a toda prisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow wow wow